los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, y el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Cedo de inmediato la palabra al doctor José Ángel Portal Miranda. Ministro, buenos días. Muy buenos días. Le pido realmente permiso al pueblo para hablar sin la mascarilla. Y lo digo de esta manera porque muchas veces nos dicen que el hablar sin mascarilla en los medios de comunicación puede transmitir la sensación de que no es necesario. Y yo les reitero a todos que es imprescindible. Es decir, que realmente lo usamos para poder llegar mejor con la información, pero a todo el pueblo debe seguir usando en estos momentos la mascarilla como un medio de protección personal y también de todas las personas que lo rodean. Reiterarles a todos los buenos días. Hoy pretendemos desarrollar esta conferencia de prensa a dos manos. Por lo que les pido también disculpas por robarle unos minutos a lo que, a la información que habitualmente hace el doctor Durán. Y no es que exactamente lo que voy a comunicar no lo pueda decir. Durán cada mañana insiste en todas las medidas necesarias que son imprescindibles cumplir para la contención de esta enfermedad COVID-19. Pero queríamos realmente llamar la atención en el día de hoy del retroceso que marca el control de la enfermedad dado por los eventos de transmisión local que hoy estamos teniendo fundamentalmente en la provincia de La Habana y Artemisa que aportan un número considerable de casos confirmados en estas últimas semanas, lo cual se aleja del comportamiento que habíamos estado teniendo en el país. Todos estamos claros que la salud humana es un bien público y que todos tenemos la responsabilidad de protegerla. Hay que entender, y eso lo hemos insistido en varias ocasiones, que este virus está entre nosotros, que es muy contagioso y la mayor parte de la población sigue siendo susceptible a padecerla, lo que hace que la epidemia pueda crecer fácilmente en los lugares donde se dejan de cumplir las medidas que están establecidas para las diferentes fases. Y puede complicar, como nos ha pasado ahora en estas dos provincias del país. Y es para todos, es decir, porque no distingue edad. Es para los niños, son los jóvenes, son los adultos mayores, son las embarazadas. Y hoy el mayor número de casos se está concentrando en jóvenes, pero son los jóvenes también los que se lo transmiten a los adultos mayores cuando llegan a las casas. Y si bien los adultos mayores son los más susceptibles por las enfermedades que lo acompañan en el desarrollo de la vida, ninguno deja de ser susceptible de poder desarrollar una forma grave de la enfermedad. Y la insistencia de nosotros de que la población mantenga toda la percepción de riesgo necesaria para su control. Y cuando hablaba de que el virus que provoca esta enfermedad es altamente contagioso y que puede incrementarse de manera considerable su transmisión cuando se dejan de tomar las medidas, es exactamente lo que nos está pasando en estas últimas semanas en La Habana y en Artemisa, lo cual compromete, como es lógico, el país. Ayer se diagnosticaron 18 casos nuevos autóctonos en el país, a lo cual se sumaron 41 viajeros. Eso hace un total de 59 casos confirmados en el día, de ellos 4 en Artemisa y 14 de La Habana de los que son autóctonos. Pero no me voy a referir a eso, pues el doctor Durán en su información habitual ampliará sobre este asunto. Pero me refiero solo a las cifras para que entendamos que seguimos aportando un número considerable de casos, aunque menor que el día anterior. Quiero compartir con ustedes, para que se pueda comprender mejor, algunos datos reflejados en gráfica para que entendamos la necesidad de las medidas que se están tomando por el país ante este nuevo crecimiento de enfermos o de personas confirmadas. Y si se puede poner una primera gráfica de confirmados según día, ahí se comporta, ahí se ve desde el comienzo de la serie de la enfermedad, cómo el pico de la epidemia, que está en rojo, se produjo entre el 12 y el 18 de abril. Y fueron los meses de abril y mayo los que reportaron el mayor número de casos durante la serie histórica de la actual epidemia en Cuba. Ahora miren al final de la gráfica. Desde el 21 de julio estamos asistiendo a un número creciente de casos confirmados por día, lo que nos pone realmente en una situación muy complicada para el país. Hoy tenemos 356 casos activos, o sea, 356 personas hoy ingresadas en nuestras instituciones, que es el 12,3% de los casos, cuando habíamos bajado de un 2% del número de casos confirmados ingresados en nuestros hospitales. Y lamentablemente, en la medida que van creciendo el número de casos confirmados ingresados, también van creciendo el número de casos graves, y hoy son 7 las personas que están graves ingresados, confirmados en nuestros hospitales. Por lo tanto, tenemos que decir, y es nuestra alerta a nuestro pueblo, y aunque estamos refiriéndonos fundamentalmente a las dos provincias que tienen la situación más compleja, para nada se puede descuidar ninguna de las provincias del país, teniendo en cuenta que el número considerable de personas son asintomáticos y ha habido una gran movilidad en las últimas semanas de personas a lo largo y ancho del país. Estamos en presencia de un nuevo brote epidémico de enfermedad que pone en riesgo a toda nuestra población. Si podemos ver la gráfica, lo vamos a entender mucho mejor. ¿Cómo se ha comportado la semana? Observen ustedes que desde la semana del 27 de abril, la semana 18, que tuvimos 280 casos, el comportamiento fue a la disminución. No confirmábamos tantos casos en el país como estas últimas dos semanas que llegamos a 151 y 183 respectivamente. Es decir, que el comportamiento que habíamos logrado con todas las medidas tomadas, incluyendo la disciplina de nuestro pueblo, había logrado una contención de la enfermedad, lo que no ha estado pasando en las últimas semanas. Y si podemos ver la próxima gráfica, que son los meses, ahí podrán apreciar que en julio tuvimos un incremento de casos con relación al mes de junio, que había sido el mes posterior a mayo, que había venido bajando el número de casos confirmados. Pero ya en agosto vamos por 255 casos. Esa cifra que ustedes ven en pantalla es la cifra de antier. Ayer, con el número de casos confirmados, ya vamos por 255 casos confirmados, que representa en sólo ocho días de este mes, el 90% de los casos confirmados que tuvimos en el mes de julio. Por lo tanto, sin lugar a dudas, lo vamos a superar con creces y tiene que ver con el comportamiento exponencial que va teniendo la enfermedad durante este mes de agosto. Ahora, si pueden poner, por favor, la próxima gráfica. Se pueden ver los enfermos hospitalizados que hoy tenemos, los casos activos confirmados. Y ahí están las curvas... No, la próxima, por favor. La de la... Esa. Ahí vemos los casos activos hospitalizados. Estas son las curvas de pronóstico que hacen nuestros expertos para que ustedes puedan observar cómo habíamos asistido a un control de la epidemia durante todo este periodo. Prácticamente en los últimos dos meses la curva se había mantenido muy plana, pero hoy lo que debíamos transitar hacia un control definitivo se extenderá por más tiempo y el pronóstico indica que la situación está próxima a volverse incontrolable si todos no tomamos las medidas que se han definido por el país. Por lo tanto, la amenaza de seguir creciendo se acentúa cada día que pasa. En la próxima gráfica, sí, correcto, está la estimación de los casos activos en La Habana. Cómo se está comportando La Habana y esos son los pronósticos. Se aprecia en general un crecimiento muy peligroso. Ustedes lo pueden observar ahí en los últimos días de casos confirmados. Hoy el modelo indica que estamos en una etapa de crecimiento exponencial, que es la línea roja que ustedes aprecian. Y se sigue complicada ya que aparecen todos los días nuevos casos, pero lo más complejo es que van apareciendo de manera dispersa, lo que hace más difícil su control. A este comportamiento se suma el número de eventos que ya hoy estamos teniendo en el país. Cuando habíamos tenido un control de los grandes eventos, hoy ya Cuba, que acumula 57 eventos, ya tenemos cerrado 47, cerramos 3 en el día de ayer, pero se mantienen 10 eventos de transmisión local activos. Tres de la provincia de Artemisa se han estado informando de manera sistemática en el municipio Bauta, en el Consejo Popular Urbano 1 y 2, y también el Consejo Popular de Baracoa, un municipio que se encuentra en cuarentena. Y también recientemente se abrió un evento en el municipio de Mariano, una empresa de construcción y montaje. Hay que llamar la atención, si todos recuerdan, que el evento vinculado a Bauta estuvo provocado por una fiesta que generó un conglomerado de personas. Algunas personas después nos llamaban o transmitían y decían, bueno, pero si ya estábamos en fase 3, nosotros hemos aclarado siempre que el país que ha transitado una nueva normalidad no desmonta un grupo de medidas que son esenciales para controlar que las personas no se nos enfermen. Y de manera, la indisciplina que generó esta fiesta ha complicado realmente no sólo al grupo que pudo participar en esta fiesta, sino toda una población del municipio, de municipios aledaños y también hacia otra provincia. Se mantienen también 6 eventos en la provincia de La Habana. La Habana tiene en estos momentos 6 eventos, 3 del municipio de Habana del Este, 2 del municipio de La Liza y 1 en el municipio de Mariano. Es decir, son eventos importantes, eventos que nos han dado un número importante de personas y también han estado vinculados elementos de indisciplina, de generar espacios de aglomeración de personas, lo cual nosotros hemos estado insistiendo que no es correcto, pues el distanciamiento físico es una de las medidas claves para el control de la transmisión. Y hay un nuevo evento que estamos abriendo en el día de hoy en la provincia de Villa Clara, que es el municipio de Camajuaní. Se abre con cuarentena para este lugar, fundamentalmente dos consejos populares de este territorio, a partir del número de casos que ya llegó a nueve en el día de ayer. Por lo tanto, estamos hablando de 10 eventos activos en Cuba de transmisión local, eventos que comprometen un número importante de personas y que en la medida que no se logre un control inmediato puede generar una transmisión a otros lugares, como nos ha estado ocurriendo a partir de estos eventos. De hecho, hay uno que está vinculado a un bar que estuvo funcionando y de ese bar han salido casos confirmados en varios municipios de la capital. Nosotros, los eventos y los focos que estamos siguiendo en estos momentos, como he comentado, de una manera u otra están asociados a negligencias en instituciones y también por la población, que son los elementos que nosotros tenemos que acorralar de manera inmediata si queremos vencer a este virus y evitar que nuestra población se nos siga enfermando y sobre todo exponerlo a la muerte a algunos de ellos. Hay otros ejemplos que hemos estado viviendo vinculados a estas indisciplinas. Son personas que han ido a trabajar con síntomas respiratorios. De manera irresponsable lo han hecho, pero las administraciones también le han permitido que vayan a los centros laborales con síntomas respiratorios. Cuando analizamos cada uno de estos eventos, sin lugar a dudas, se encuentra una suma de violaciones, de irresponsabilidades que no generan que pongamos en riesgo a nuestra población cubana. Y fíjense, no estoy hablando solo de la persona, estoy hablando de su familia, estoy hablando de sus compañeros, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, reitero, los que se ponen en riesgo ante una situación de este tipo. Y es por eso que en días recientes se decidió pasar a la provincia de Antemisa, como se informó, a la fase 2 de la etapa de recuperación y específicamente dentro el municipio, específicamente el municipio Bauta, se pasó a la fase 1. Así la provincia como provincia, a partir de los eventos, pasó a la fase 2, mientras que el municipio Bauta pasó a fase 1, con la cuarentena que se especificó. Y quiero insistirlo, porque cada vez que hablamos de cuarentena es un número de recursos que el Estado tiene que invertir por encima. Además de las afectaciones que le genera a las personas, todo lo que el Estado tiene que invertir en ese sentido para poder lograr acercar los servicios y proteger la salud de nuestro pueblo. Y a partir de la compleja situación que se analizó ayer de la capital y que he estado teniendo, como expliqué, hace estas últimas semanas, por los focos y eventos abiertos, el número de casos confirmados, así como por la dispersión, se decidió ayer en el Grupo Temporal Nacional, el Grupo Temporal de Trabajo que preside nuestro presidente, el primer ministro, retroceder a la fase de transmisión autóctona limitada a la provincia de La Habana luego de haber estado más de un mes en la fase 1 de etapa de recuperación. Y cada vez que se comprometa un territorio, se va a realizar un análisis integral y se cambiará la fase siempre que sea necesario. Nosotros no nos va a temblar la mano para seguir proponiendo, seguir discutiendo. El Grupo Temporal así se ha pronunciado, así lo ha referido nuestro presidente en sus intervenciones, que cada vez que aparezca un evento hay que cerrar, hay que ir a la cuarentena por el bien de la salud de nuestro pueblo. Hoy en la mesa redonda, no me voy a detener en grupo de medidas, las autoridades de la capital informarán sobre estas medidas que se tomarán. En estos momentos está funcionando el Consejo de Defensa de la Capital. Ayer tuvo una sesión también que se presentarán cuáles son las medidas que, vinculado a este retroceso en la fase en que se encontraba, conllevarán una necesaria restricción de actividad y movimiento de la población y dejar sólo funcionando aquellas actividades que de carácter social y productivo imprescindible lo ameriten. Si de verdad queremos nosotros contener el incremento de casos en este mes de agosto, lo cual les aseguro que es posible si se cumplen todas las medidas que se van a presentar. La población tendrá que entender las limitaciones, las exigencias y sacrificios que conllevan estas medidas, porque nada supera la salud y la vida de las personas. Yo lo refería, el número de casos exponencial, el número de graves que hoy ya tenemos aquí en La Habana, ameritan poder tomar esta decisión para nosotros lograr contener la transmisión de la enfermedad en la capital, como mismo lo hemos estado haciendo en Artemisa, y la llamada de atención al resto de las provincias para mantenerse vigilantes con el cumplimiento de las medidas establecidas para aquellas que están en la segunda, que es Mayabeque, o tercera fase, para evitar una complicación de este tipo que ponga en riesgo la salud de nuestro pueblo. Concluyo recordando que se hace imprescindible, es de esa manera, imprescindible el cumplimiento de las medidas sanitarias, donde el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y las medidas de higiene, fundamentalmente la desinfección de las manos, son comportamientos simples que pueden detener la mayor parte de los contagios de la COVID. Por lo tanto, estamos llamando a la población que no se puede desprender, independientemente de cualquiera de la fase en que se encuentre, de estos elementos que son clave para la protección de ellos y de su familia. Entender el riesgo es clave, hay que entender, hay que tener la percepción del riesgo, hay que compartirla con el entorno, hay que acudir de manera inmediata a los servicios de salud ante la presencia de síntomas respiratorios. Fíjense, no solo es por el riesgo que usted pone a las personas que lo rodean, es que todo lo que hemos logrado junto a la ciencia, con nuestros médicos, en la medida que se demora usted en acudir a los servicios de salud, pone en riesgo su vida. El tratamiento oportuno nos garantiza que nosotros podamos salvarle la vida con una mayor probabilidad, como lo hemos estado demostrando. Y el hecho de que se hayan disminuido los casos graves, que la recuperación haya sido, que se haya disminuido la mortalidad, no es sinónimo de que nadie que pueda contraerla pueda exponerse a una enfermedad en su forma grave o crítica y fallecer. De ahí el llamado que hacemos al cuidado a la responsabilidad individual. Los trabajadores de la salud seguiremos en este combate por la vida y al pueblo le pido. Ayer nuestro presidente, cuando hacía el resumen del grupo temporal de trabajo, llamaba y decía, como hemos hecho en otras ocasiones en la historia, hay que echar el extra como lo sabemos echar los cubanos. Esa fue una frase que dijo en el entorno de una idea que estaba transmitiendo. Yo la tomo y la comparto con ustedes. Decía, como hemos hecho en otras veces en la historia, hay que echar el extra como lo sabemos echar los cubanos, lo que en esta ocasión para vencer esta contagiosa enfermedad. Hay que entender que tenemos que actuar con responsabilidad y con sentido de unidad para defendernos todos. Eran los elementos que quería compartir antes que el doctor Durán pudiera dar la información inicial. Transmitirle a ustedes la importancia, todo el desvelo del país, de la dirección del país, en lograr contener esto, por lo que representa para la salud de nuestro pueblo, reitero, para la vida, que es lo más importante de los seres humanos. Muchas gracias por la atención. Bien, buenos días. Permiso para retirar el naso bucono. Buenos días y muchas gracias, ministro. Creo que usted ha ejemplificado, mostrado la gravedad, la seriedad del comportamiento o del mal comportamiento de la pandemia en estas últimas semanas. Yo, mientras usted hablaba, yo recordaba hace unos días que yo comenté aquí que me habían preguntado, bueno, ¿y cuándo pasamos para una etapa? Digo, no, para donde vamos a pasar es para la etapa de transmisión. Lamentablemente eso se ha cumplido y se dice, y usted lo dijo, pasó ahora en La Habana, pero puede pasar en otro territorio donde no se cumplan con las medidas como ha pasado y con las violaciones que usted ha explicado. Bueno, pero eso representa un retroceso que afecta a la salud, afecta a la economía, nos afecta de una manera que además en nuestro país bloqueado cada vez más, pues creo que los cubanos, como también usted expresó al final, no lo vamos a permitir y en eso vamos a estrechar fila. Ahí vamos a dar la información, como siempre, del comportamiento en el día de ayer, ¿no? El día de ayer, teniendo en cuenta el número de casos confirmados, el número de contactos que generan sospechosos, pues, tuvimos 773 pacientes ingresados. En vigilancia 22, sospechosos 395 y confirmados activos, que es lo que se veía en el gráfico, en la curva que se mostró, pues, 356, una cifra de las más altas que hemos tenido en las últimas semanas. En la atención primaria, como es natural, teniendo en cuenta este comportamiento, pues ya se vigilan por nuestros especialistas 11.220 personas. En el día de ayer, nuestros laboratorios de biología molecular, pues, procesaron la cifra de 3.657 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Como siempre les comento, todos los laboratorios funcionaron. El del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí procesó 1.701. El del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 564. Villaclara, 403. Santiago de Cuba, 280. Hospital Hermanos Amejeira, 335. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 280. Y los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país procesaron 94 muestras. Esto, como también les he ido informando, lo iremos incrementando cada vez más para poder abarcar el mayor número de personas infectadas que en estos momentos tenemos dispersas en varios lugares. Como resultado del análisis de estas muestras, pues, se diagnosticaron 59 personas. 59 personas con el diagnóstico de COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 293.069 muestras analizadas y 2.888 positivas. Eso da un 0,1% de todas las muestras analizadas. Y como también yo les explico, para que no se piense que el resto del país no está en alerta, pues, del resto de las provincias se procesaron muestras. Las cifras más elevadas, como es natural, La Habana, con 2.584. Pero Artemisa, que tiene la complejidad epidemiológica, 270. Villa Clara, 154. Santiago de Cuba, 138. Y así se procesaron muestras de todos los territorios. Los 59 casos que se diagnosticaron ayer, todos son cubanos. De ellos, 16 fueron contactos de casos confirmados. Y de esta forma, ya 2.424 personas, o sea, el 85,2% de todos los diagnosticados en Cuba, pues, tienen como antecedentes lo que representa el mayor grupo de riegos, que son los contactos de los casos confirmados. Ayer, que es una cifra que no habíamos tenido de forma tan elevada, de los 59, 41 tienen como fuente de infección en el exterior, en el extranjero. Y que, como siempre decimos, por el protocolo que tiene Cuba, que es que todas estas personas van a un aislamiento donde se estudia, pues, es lo que permite que no tengan contacto con la población y no se produzca transmisión de la enfermedad. Ya con estos 41 que tienen fuente de infección en el exterior, pues, se acumula 280, el 9,8% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Dos, en el día de ayer, no se precisa la fuente de infección. Se busca, como siempre lo digo, para poder detectar todos los contactos que ha tenido. De los 59 casos confirmados, 48 del sexo masculino, que eso da un acumulado del 50,3%, y 31 del sexo femenino, que da un acumulado del 49,7. Que eso, como también decimos, en Cuba no ha tenido una diferencia marcada entre un sexo y el otro. 50 de los 59 casos, o sea, el 84,7%, fueron asintomáticos. Y era algo a lo que se refería el ministro. El riesgo de esta enfermedad, porque no se sabe quién la tiene, quién no la tiene, y lo que es peor, desde la etapa de asintomático, se transmite la misma. De esta forma, con los 50 de ayer, pues, ya el 56,7% de todos los confirmados en Cuba, pues, en el momento del diagnóstico, han sido asintomáticos. Que uno se pregunta, si no se estudiaran los contactos, si no se estudiaran las poblaciones de riesgo que tenemos, que se hacen, como ustedes conocen, estudios poblacionales, pues, se pueden imaginar la transmisión que tendríamos en nuestro país. Del total de casos diagnosticados, 27 están en el grupo de 20 a 40 años de edad, y 32 en el grupo de 41 a 60 años de edad. Nuevamente, en el día de ayer no tuvimos menores de 20 años, no obstante, ya nuestro país acumula 323 jóvenes, niños, a veces incluso de un año de edad o menos, que han tenido la enfermedad, de los cuales ya, con la evolución favorable que han tenido, 294 se encuentran de alta, que es el 91,02%. 10 o 59 casos diagnosticados, teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, 18 son autóctonos, son de nuestro territorio de transmisión en nuestro país, y 41 son importados, arribaron del exterior. Los importados son de las provincias Villaclara, Granma, Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, Antiespíritus, La Habana, Matanzas, Pinar del Río, Ciego de Ávila y La Tuna. Fíjense cómo tenemos representatividad de prácticamente todo el país, pero por la decisión que existe en Cuba, de que todas esas personas se queden aislados aquí en la capital, que es por donde llegan, llegan por el aeropuerto internacional José Matí, pues todos los casos están aquí en La Habana, todos se diagnosticaron aquí en el estudio que se hace, y todos ingresan como confirmado en La Habana. Eso, como también yo he explicado varias veces, son casos que no intervienen en la incidencia de la provincia, porque realmente no se infectaron en la provincia como tal. De los 18 que sí son autóctonos, que son producto de la transmisión en Cuba, pues cuatro pertenecen al Mariel, digo, perdón, cuatro a Artemis, tres del Mariel y uno de San Cristóbal, que como también explicó el ministro, pues en el caso de Mariel tiene un evento abierto. En La Habana, los 14 casos que se confirmaron son de los municipios de Habana del Este, de Bolleros, de San Miguel del Padrón, de 10 de Octubre, de La Liza, de Guanabacoa y de Playa, que como también explicamos ayer, expresan una dispersión importante, importante, además pusimos un mapa donde se veía esta dispersión, una dispersión importante de los casos. Es lo que conlleva a las medidas que se han adoptado, porque el riesgo, pudiéramos decir, en algún momento dijimos, no, está en este municipio, está en este otro, pero como también se dice, La Habana es un solo municipio, y el riesgo está presente en muchos lugares. Las tasas, como es natural, la provincia de Artemisa, con la mayor tasa, está hablando de tasa de casos confirmados, la incidencia de casos confirmados por 100 mil habitantes, Artemisa con una tasa de 20,78, La Habana le sigue, con una tasa de 9,6, y Villa Clara con una tasa de 1,3. Cuba incrementa su tasa con el comportamiento en estos últimos 15 días, y se incrementa a 3,01 por 100 mil habitantes. En resumen, de los 2,888 pacientes diagnosticados con la enfermedad en nuestro país, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 356, es el 12,3% de todos los confirmados. 349 con un comportamiento estable, con una evolución clínica favorable, estamos hablando del 98%, y no hemos tenido fallecidos en el día de ayer y en los últimos cuatro días. La letalidad de esta forma en Cuba es de 3,05 contra el 3,7 que tiene la región de las Américas y el 3,74 que tiene el mundo. Eso hace que Cuba se mantenga en la posición número 21 en la región de las Américas y en la posición 113 en el mundo. Siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron y ayer se dieron 13 altas. Que ustedes se dan cuenta que comparación con los casos diagnosticados pues no es favorable y eso hace que el número de casos activos se mantengan elevados. Ya con estas 13 altas pues se acumulan 2,442 pacientes, el 85% que están recuperados, están incorporados a su actividad o en vigilancia en su domicilio y como también se expresó por el ministro, pues los graves se incrementan. Es el riesgo que tenemos con el incremento del número de casos. Y ayer una paciente también pasó al estado de grave, por lo tanto tenemos 7 pacientes en el día de hoy reportados de clave. Esta es la situación de Cuba. Creo que no hay mucho más que abundar. El ministro fue claro. Son las medidas que en definitiva todo el pueblo cubano conoce las que se están aplicando y que reitero, vamos a lograrlo, pero vamos a lograrlo con el esfuerzo y el cumplimiento de toda la población. El mundo, como es el comportamiento de esta enfermedad, muy compleja en su control por todo lo que se conoce, su transmisibilidad, su transmisión en casos asintomáticos, pues ya supera los 19 millones. Ya tiene 19 millones 76 mil 745 casos confirmados. En el día de ayer, pues se diagnosticaron 283 mil 223. Y fallecidos, nuevamente cifras muy elevadas, fallecieron más de 6 mil personas, 6 mil 903 personas, que da un acumulado de 714 mil 618 fallecidos para una letalidad de 3,74. La región de las Américas, también como epicentro desde hace varias semanas, pues ya aporta el 54,06% de todos los casos reportados en el mundo, ya que en el día de ayer, al confirmar 157 mil 352, pues da un total de 313 mil 590 casos confirmados. Fallecieron también, una cifra muy elevada, 4 mil 912, para un acumulado de 382 mil 2 fallecidos. Esto, como había dicho anteriormente, da una letalidad de un 3,7%. Pero fíjense, como todos los días recalcamos, cómo hay países que aportan los mayores por ciento. Y por eso se plantea que constituyen el epicentro de la pandemia desde hace varias semanas. Y Estados Unidos, nuevamente en el día de ayer, tuvo más de mil fallecidos, prácticamente 2 mil, 1.848. Y Brasil, que también se ha mantenido en el segundo lugar en complejidad en el mundo, pues 1.237 fallecidos. Creo que con este comportamiento, estos aspectos que todos los días se enfatizan, pues estamos en la obligación de cumplir. Creo que ningún cubano va a desechar lo que vamos a cumplir de que en los primeros días de septiembre veamos a nuestros niños yendo a la escuela, saliendo a la actividad. Pero para eso, reitero, tenemos que cumplirlos todos. Y para, como yo siempre digo, para aquellos que ahora duermen y que después, porque además se acostaron tarde, creo que hay muchos cubanos que escuchan este programa, que estamos en la obligación de exigirlo, no es enseñarlo, porque sabe, es exigirle un comportamiento que no entrañe los riesgos que hemos tenido. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Ministro, por el apoyo que nos ha dado en la información. Y gracias a todos ustedes que han hecho posible la transmisión. Así terminamos entonces. El agradecimiento para usted, Ministro, Doctor Durán, y por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias. Gracias.